¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo femenino, hablamos de lo que más nos gusta, hablamos de la setmana ciclista valenciana. Primera etapa de la setmana ciclista, de la setmana valenciana, primera jornada de una carrera que va a despertar un gran interés porque debuta Anemig Van Bleuten, ya lo ha hecho, porque debuta Mavi García, ya lo ha hecho, y porque debutaba, por ejemplo, también corría la que ha ganado en la etapa de hoy, Elisa Balsam. Una jornada, la de hoy, que presentaba ese puerto de Oronet en el principio de la etapa, una jornada que nos iba a dejar más o menos terreno llano, pero sí que esa ascensión, como digo en el inicio, a Oronet. Oronet, un puerto, el de Oronet, que se ha subido en pelotón, que se ha subido sin conformarse la fuga, y una fuga que se ha conformado con dos corredoras. Dos corredoras, pero en momentos diferentes. En un primer momento, una corredora del B-Pink, Matilde Vitillo, la corredora del equipo B-Pink, ha sido la protagonista, después de ese paso por Oronet, la que ha conformado la fuga, además ha llegado a contar con minuto y medio de ventaja, así que bueno, ha sido la corredora que ha conformado la fuga, y que ha estado dando visibilidad a su equipo durante parte de la etapa, y bueno, pues esperando a ver si alguien se unía con ella en esa fuga del día. Ha sido neutralizada, y luego, posteriormente, hemos tenido otro movimiento, el de Caroline Anderson, la corredora sueca del equipo Live Racing Team, y una corredora que, bueno, pues en esos momentos finales, todos sabíamos que la tenía controlada el pelotón, todos sabíamos que iba a ser carne de un pelotón que estaba buscando el sprint, pero ha habido un momento, ha salto a falta de algo más de 30 kilómetros para la línea de meta, y ha habido un momento, hasta poco antes de que faltasen 20, que bueno, que el G-Pensé ha llegado a dar casi un minuto de ventaja, y que nos ha llegado a pensar si Caroline Anderson, la sueca, iba a ser capaz de llegar a línea de meta, y disputar la victoria del pelotón. Bueno, no ha sido así, porque el pelotón se ha puesto en ritmo de caza, en ritmo espectacular, de hecho hemos visto a la propia Nemic Van Bleuten trabajando en principio para Arlen y Sierra, no sé si, bueno, Arlen y Sierra, Florent MacKey, no sé quién de las dos sería un poco la splinter, ¿no?, la que iba a pelear por esa victoria, pero hasta la propia Nemic Van Bleuten, y bueno, pues el pelotón se ha puesto a cazar, y ha cazado enseguida, la han recortado el tiempo enseguida, y la han cazado enseguida, y a esos últimos metros, esos últimos kilómetros, viendo y sabiendo que se iba a disputar un sprint, en el que iba a concurrir Movistar, en el que iba a concurrir el equipo Jumbo Visma también, pero en el que iba a concurrir como máxima favorita, Trek Segafredo y Elisa Balsamo, Balsamo, la máxima favorita, la campeona de Italia es campeona del mundo a llevarse la victoria, y la verdad es que en esos últimos metros presentaban terreno favorable, de hecho picaba un poquito hacia abajo, de hecho la recta del sprint era un pelín en descenso, y en esos últimos metros, como digo, el camino de Sagunto, vale, era la máxima favorita, pero había que estar muy atento, muy con las orejas tiesas, porque había un giro a falta de 300 metros, de 90 grados, que iba a seleccionar mucho el sprint por posición, porque ahí formas un latigazo a 300 metros de meta, que el que se quede detrás en el latigazo, la que se quede detrás, no es capaz de superar, y Elisa Balsamo ha sabido, y Trex Segafredo ha sabido llevar bien colocada a su corredora, la campeona de Italia, para pelear por esa victoria, y afianzar esa victoria. Movistar, que hemos visto trabajar a Nemic Van Vleuten, creo que en ese giro, es donde ha perdido ahí un poco sus opciones, no quiero decir que haya entrado mal colocado, pero sí creo que eso ha hecho estirar el grupo, y de hecho, se ha podido concurrir al sprint Elisa Balsamo, Jumbo, con Corín Laveki, y Soudal, Aginsurans, Soudal Quickstep, con Lota Gentala, y Elisa Balsamo no era la primera, bueno, tenía su lanzadora, aunque tenía la corredora del Jumbo, estaba Laveki en por medio, pero no era la primera, pero ha demostrado una fuerza espectacular, ha demostrado que era la favorita, para empezar la temporada, de una forma increíble, Elisa Balsamo, que además, por cierto, en el día de, antes de ayer, en el día de San Valentín, se anunciaba su renovación, para 2026, tenía contrato hasta 2024, bueno, pues amplía dos años más, de una forma graciosa, digamos, de una forma divertida, anunciaba esa renovación, Elisa Balsamo, y Treg Segafredo, así que tiene, hasta 2026, tiene tres años, este y otros tres años más, de contrato, es campeona del mundo en 2021, fue campeona del mundo, en 2022 no pudo revalidar, pero bueno, una corredora que, que por ejemplo, la temporada pasada, finalizó la temporada, ganando en Madrid, en la Challenge, va a ir a vuelta, luego estuvo en el Mundial, luego estuvo en el Emilia, fue cuarta, en los tres Valles Valesinos, pero, que a pesar de esa maldición arcoiris, porque esa fue su última victoria, con el maillot arcoiris, en la Challenge, fue una corredora, que sumó, gran número de victorias, sumó victoria también, en el Giro de Italia, en el Tour de Suiza, campeona de Italia, precisamente, por eso lleva ese maillot tan bonito, ganó Gante, ganó Alfredo Vinda, bueno, ganó muchas cosas, y que empezó el año pasado, siendo líder, en esta semana valenciana, porque empezó ganando la primera etapa, y este 2023, se repite la etapa, vuelve a ganar, Elisa Bálsamo, y volverá a ser, líder, la corredora, 24 añitos, del equipo, Trek Segafredo, ya digo, magistral, magistral, como lo ha ejecutado Trek, como ha entrado en esa última curva, que iba a ser absolutamente decisiva, y magistral, también como, como ha buscado su distancia lisa, para, falta de 200 metros, una cosa así, sí, a falta de 200 metros, lanzar el sprint, cuando su lanzadora, ya también estaba lanzándola, lanzar el sprint, y ser, ya digo, absolutamente dominante, en ese final, en ese final de etapa, y en esa victoria, que, bueno, pues ha sumado, Elisa Bálsamo, a su gran hacer de victorias, a su gran hacer de victorias, a su carrera particular, que suma, os voy a decir ahora mismo, suma, suma, Elisa Bálsamo, campeona de Italia, suma, 20 victorias, ya en su carrera deportiva, eh, espectacular, Elisa, que consigue, como ya he dicho, la primera victoria, como hizo el año pasado, y empieza la temporada, como en 2022, ganando, sin arco iris, pero, ganando, por cierto, semana valenciana, semana ciclista, paréntesis, va a aparecer paréntesis publicitario, nada más lejos de, no, no, o sea, no es publicitario, es reconocer el buen hacer de las cosas, el buen hacer de una carrera, que, está al inicio de temporada, que el año pasado, tuvo el arco iris, con Elisa, y este año, lo vuelve a tener, con Anemico Amplot, cerramos paréntesis, Lota Genthal, ha sido segunda clasificada, la corredora de, de la Hinsurance, a pesar de que no tenía compañeras, por delante, no tenía compañeras, eh, bueno, una corredora que, que es de las mejores, splinter y clasicumanas del, del mundo, 25 victorias en su carrera deportiva, y que debuta, llega a este equipo, a Hinsurance, y es una, es un gran resultado para ella, para la finlandesa, enorme, enorme, el resultado de, eh, en esta, en esta carrera, ¿no? y en esta, eh, setmana valenciana, siendo segunda, bueno, siendo segunda, por detrás de, de una superclase, como lo ha sido, Elisa, Elisa Balsamo, eh, y Corinne Lavecki, la corredora de Jumbo Visma, que, que ha sido capaz de, de estar ahí, y también de, de, eh, ser tercera, por cierto, para que veáis la superioridad, de Trex Segafredo, y de Elisa Balsamo, Hilaria Sanguinetti, que ha sido la lanzadora, de, de, Elisa Balsamo, ha sido la, cuarta clasificada, o sea, la lanzadora de Elisa Balsamo, ha llegado en cuarto lugar, para que veáis la, bueno, pues, superioridad, con la que ha ejecutado este, este sprint, Trex Segafredo, para mañana, que tenemos, segunda jornada, con 117 kilómetros, segunda jornada, eh, salida de Borriana, y llegada a Villarreal, la segunda parte de la etapa, es más sencilla, es más, más, no sé si llana, pero sí algo más favorable, pero ojo, porque, la primera parte de la etapa, la primera mitad, presenta una ascensión de tercera categoría, eh, que además, eh, son 7,8 kilómetros, 3,4 por ciento, sí, pero son 7,8 kilómetros, sin apenas descanso, se afronta, es silda de segunda categoría, 6 kilómetros al 4,5 por ciento, y luego, eh, descenso, y volvemos a afrontar otra ascensión, 4 kilómetros al 4,4 por ciento, a partir de ahí, el descenso, y ese tramo más, favorable, eh, eh, muy lejos de meta, los dos puertos, muy lejos de meta, creo, pero, ojo, porque, si vemos aquí una fuga de calidad, puede ser que, eh, llegue a meta, no estoy pensando, en que nadie de la general pueda liarla, pero, pero, podríamos ver también algún movimiento entre corredoras de la general, tengo muchas dudas de qué puede pasar mañana, eh, también creo que las sprinters principales que pueden estar aquí, eh, no van a pasar, o se les puede hacer difícil pasar la montaña, no sé si Elisa Bálsamo sería capaz de pasar la montaña, si lo es, por supuesto es la máxima favorita para llegar a línea de meta, eh, y ganar, de nuevo, así que creo que la segunda etapa, creo que la etapa de mañana va a estar muy, muy abierta, así que no os lo perdáis, eh, porque va a ser espectacular, y al acabar aquí, lo vemos, lo que haya pasado, y os lo contamos, y hacemos el mejor análisis, eh, con todo lo que pase, veremos, veremos qué pasa, hasta luego, hasta luego,